Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Art Survival de Center y nada, primero quería hacer un pequeño inciso y explicaros un poquito lo que sería el tema de lo que pasó con el anterior vídeo de Pokémon GO y básicamente sí, o sea, estaba el audio duplicado, o sea, básicamente se grabó en dos sitios, básicamente se grabó por lo que sería mi micro y por lo que sería el micro de la cámara. De ahí os quería hacer una pequeña explicación, básicamente diréis, pues qué pasó, que normalmente lo que sería el micro de lo que sería la cámara está desactivado, pues qué pasó, que porque en ese vídeo no estaba desactivado, pues básicamente conecté lo que sería la cámara al ordenador para pasar todos los archivos y que estuviera la cámara vacía y así puede grabar un vídeo de media hora, por si acaso se me petaba la memoria, pues es lo que se pasaba los archivos que tenía de la cámara, lo que sería el ordenador, y me ponía a mirar si se enfocaba la cámara, la luz, la iluminación y todo el rollo ese, porque hacía mucho tiempo que no grababa un vídeo de Pokémon GO y básicamente llegué y ya sabéis que han cambiado bastantes cosas en mi cuarto, lo que sería en plan la pantalla del monitor del PC Gaming no la tenía, tal, y digo a ver si va a ver en plan el foco del monitor va a deslumbrar lo que sería la lente de la cámara, no se va a poder enfocar, tal, quería mirarlo bastante bien todo el tema ese, y básicamente llegué como un gilipollas, no me di cuenta que se me había actualizado la cámara y cuando se actualizan normalmente las cosas en todo, o sea, en capturadoras, en juegos, en cámaras, en móviles, se te configura todo lo que tenías puesto, por lo menos a mí me pasa, así que básicamente yo tenía ahí puesto todo lo que sería la configuración de la cámara y entre una de las cosas que tengo configuradas en la cámara, básicamente es el que no coja audio, la cámara que solo coja lo que sería la imagen, así que básicamente por eso estaba el audio duplicado y ya es que no podía hacer nada, pues básicamente borré el vídeo y el vídeo que tenía yo grabado, porque normalmente cojo edito del vídeo y tengo el vídeo sin sonido que también es telita, porque o sea, falló. Primero, el no darme cuenta yo, luego, segundo, el ordenador tengo puesto una cosa para que cualquier movida que se me actualice me salga una pantallita, y hasta que yo no quite la pantallita dándole a la X, no se me quite esa pantalla, no me salió la maldita pantallas en el ordenador antiguo, que lo tengo configurado así y sé que me sale. El Movie Maker no me puso en ningún momento dos líneas de audio, o sea, también telita, o sea, también a lo mejor puede ser, porque como era mi voz, o sea, tiene la misma tonalidad, lo coja por la cámara o lo coja por el micrófono, o sea, que también ahí vamos a dejar el Movie Maker aparte, pero es que telita, o sea, me metí una currada en ese vídeo, tío, de conseguir los caramelos de las evoluciones y tal, y que pase esa tontería, tío, por el tema de las actualizaciones, es que mejor va mucho, pero bueno, vamos a dejar eso aparte, porque tengo un mosqueo que es para flipar, pero bueno, mucho le disteis like y tal, y se agradece la verdad, porque seguís apoyando, y que a lo mejor, yo que sé, en estos comentarios de este vídeo digáis, pues mira, oye, no pasa nada, tal, pero yo digo que es que me cabreo, o sea, me cabreo mucho porque, joder, me preparo bien las cosas, joder, me cojo un montón de caramelos, para que salga un vídeo ahí súper bonito, en plan, era de las primeras evoluciones de lo que sería la segunda generación, tal, para que quede ahí un vídeo chulo, entretenido, y me curro el comentario, tío, pues, o sea, es que para que luego pase esa tontería, simplemente por la gilipollez de actualizar las cosas, tío, que te desconfiguren todo, o sea, es que me cabrea mucho, pero bueno, es lo que hay, así que nada, no vamos a poner con Ark, lo primero deciros, que tengo lo que, como podéis ver, lo que sería el tema de la casa de piedra, o sea, básicamente eso lo he hecho fuera de cámara, pues ya sabéis que lo que hago es lo que sería en plan cámara, es llegar y ponerme a hacer en plan cosas, vamos, lo que hago fuera de cámara es en plan, yo que sé, coloco este bloque en cámara, pues no lo vais a ver, o sea, en un futuro, este bloque que he colocado en cámara, lo hago de metal, o sea, no vais a ver el, venga, vamos a romper la pared, la pongo de metal y tal, porque eso me parece bastante aburrido, así que nada, ese por una parte, luego por otra parte, como podéis ver, ahí tenemos un este de compostaje, que ahora os explicaré lo que es el tema del ese, porque hoy vamos a estar con lo que sería el tema de los cultivos, luego ahí está haciendo pruebas de murallas, que también lo vamos a ver en un futuro, yo voy a dar una explicación, luego, segundo, como podéis ver, aquí tenemos los dinosaurios, que como podéis ver, este vamos a hacer de alimentario, no le podemos pasar más niveles, pero está en el 45, ahí tenéis la cestac, este está en el nivel 14, que ahí tenéis las cestac, que bueno, este pues sí lo podemos subir de nivel, porque ya sabéis que los primeros niveles son más fáciles de subir, este está en el nivel 32, diréis, joder, o sea, estos no son tus dinosaurios, ¿no? o sea, básicamente, la tortuga la tenías a más nivel, básicamente diréis, ¿qué ha pasado? Pues que me he puesto en una zona que, bueno, o sea, está bastante bien, va a conseguir metal, que ahora veréis que tengo bastante metal, porque esa montaña que habéis ahí con el arbolito, pues debajo está petado de mena de metal, y está bastante fácil conseguir el metal y traerlo a casa, pues ya sabéis que pesa una barbaridad, ya no tenemos dinosaurios en plan tocho, ni depredador ni nada, para que me pueda ir yo a conseguir metal, o transporte el dinosaurio, o sea, que lo tengo que coger yo, porque cualquier dinosaurio, yo os digo, nos peta, así que básicamente, elegí esta situación, vamos, elegí esta situación para la casa, porque tenemos bastante cerca el tema del agua, que ahora me pone con el tema de los cultivos, o sea, básicamente, para eso quería tener ahí el agua, quería tener también cerca metal, y quería que fuera una playa, para que por lo menos, o sea, iba a dar posa con el relieve, estuviera donde estuviera, pues si iba a estar en una montaña, iba a estar tal, o sea, siempre, en cualquier sitio va a haber algún tipo de problema, o sea, para encontrar un sitio en el que digan, mira, no hay relieve, hay recursos cerca, no hay depredador, es prácticamente imposible, porque siempre algo te va a dar por saco, así que aquí tenemos el tema del relieve, que básicamente ahí es cuando me voy a meter con lo que es el tema de la muralla, la muralla la vamos a tener que hacer solo arriba, o sea, solo que sería el techo, porque aquí, o sea, vamos dando saltos, o sea, vamos dando saltos, o sea, ya he probado fuera de cámara con lo que sería el tema de construir lo que sería el suelo, y básicamente es que esto es un relieve entre que, esto no es simétrico, o sea, la mierda de los pinchos no es simétrico, no puede hacer una en plan una muralla en plan bonita recta, o sea, es imposible, yo os digo, porque están los pinchos, cada uno para un lado, como podéis ver, este enfoca para este lado, estos se enfocan para adelante, estos se enfocan para allá, o sea, que no queda una muralla simétrica, y dije, pues bueno, o sea, lo que puedo hacer es echar un poquito la muralla para acá, para adelante, y nos ponemos a construir, bueno, pues básicamente el principal problema es que para poner muros de estos, tenemos que poner el suelo de este, y que pasa con el suelo de este, que no me deja colocarlo en plan recto, para que quede homogéneo como el de la casa, en plan así, que estén todos pegados y en plan en el mismo nivel, o por lo menos bien pegados o bien colocados, aunque sea en plan que haya aquí un mini bache, tampoco me deja, porque hay un desnivel, y está torcida a la playa, y es que es una auténtica locura, así que, básicamente, solo vamos a hacer techo, o sea, porque yo lo que quería, principalmente la muralla, aparte de que para que me defendiera de los dinosaurios, era para lo que es el tema este de... a ver, de... a ver, ¿dónde está por aquí? Bueno, calla, que está aquí, si es que yo hoy también ya tengo un día, que madre mía, con lo del vídeo de Pokémon GO, y que más falla la capturadora, ¿sabes? O sea, nada más de empezar el vídeo, he tenido que decir dos veces lo de Pokémon GO, que de hecho, o sea, me cabrea como para decirlo dos veces, es que... manda huevos, pero bueno, es lo que hay, y tengo por aquí, a ver dónde está... estos cañones, que quiero poner cañones, quiero poner metrallitas, y quiero poner historias, así que por eso, principalmente, tengo que tener techo, porque mira, ya que han hecho el juego falso, y el techo puede estar volando, pues mira, va a estar volando el techo, o sea, va a estar volando el techo con unos cañones encima, y es con lo que nos vamos a defender de Gallinimo, Velociraptor, y toda la movida esta, que es... que se me ha olvidado deciros que básicamente la tortuga está a otro nivel, porque tuve que capturar a otra, porque llegó un Velociraptor alfa, y dijo, oye, pues te vas a reventar el muro, te voy a matar aquí a la tortuga, y me voy a pirar. Diréis, ¿pasó eso? Pues pasó eso, porque yo venía tan tranquilo, o sea, yo estaba aquí. Lo típico, de que llegaba de picarme y tal, llegaba tan tranquilo por aquí, pum, vi aquí una sombra roja, me giré, reventó el muro, y así, o sea, llegó, estaba mi tortuga por aquí, donde estaba el parasaurio, y se puso a reventar, luego encima me reapareció un bragui tortugas, o sea, yo saqué un sable, que ahora os enseñaré cómo se craftea el sable, nos pegamos aquí, al final me cargué al Velociraptor alfa, pero la tortuga pilló, tío, porque la tortuga, yo no sé, ¿sabes? No la había subido mucho la velocidad, porque, vamos, la había subido la velocidad, pero no más que a un parasaurio, es que tiene ya velocidad, y, o sea, digamos que la tortuga es lo más lento, o sea, porque es lo más normal, tenía más velocidad el tricelato, es el parasaurio, pero llegó la tortuga, tío, se metió ahí como una loca, y es que pilló, o sea, pilló, porque es que el Velociraptor alfa se cargó a todos los, en plan, todos los herbívoros que tenemos por aquí, había varios, porque había reaparecido una tortuga, habían reaparecido dos parasaurios, que tenía pensado también conseguir tamearlo, o sea, lo que sería, en plan, en este vídeo, porque eran bastante fácil, pues estaban en este recinto, pero se cargó a todos, así que me hizo un destrozo increíble, pero bueno, es lo que hay, así que nada, eso lo tenemos por una parte, y a ver, lo primero, nos vamos a meter en la casa, que diréis, lo único que tengo de metal es lo que sería la puerta, porque básicamente me equivoqué al craftear esta puerta, ¿sabes? O sea, tenía una puerta reforzada de madera, me equivoqué, y sin querer hice una puerta de metal, y ya dije, pues bueno, ya hago el marco, ¿sabes? Y ya lo colocamos la puerta de metal. Pero bueno, a ver, y básicamente diréis, pues que ha cambiado principalmente la casa, sobre todo que como veis, ya no tengo lo que serían los cajones, o sea, ya tengo armarios para ahorrar espacio, y básicamente, como podéis ver, en este tengo fibra, tengo paja, y tengo otra. Y ahora va a llegar el típico que va a decir, ahí lo has cogido todo del modo cine, que primero, en este servidor no se puede meterse en el modo cine, o sea, solo puede el admin, cosa que no soy yo. Pero bueno, como podéis ver, aquí, si os fijáis, en la parte izquierda superior, nos pone 2.38, que es la hora del juego, no es la hora real, y nos pone días 75. Y diréis, ¿por qué se pone días 75? Si no te has tirado 75 días ni de coña, o sea, porque básicamente me he tirado, no 75 días reales, sino 75 días del juego, o sea, que, para el típico chulo que dice, no, es que, eh, ha llegado, ya está hablado 5 minutos cogiendo todo de lo que sería de creativo. Ahí está la prueba de que no es así. Así que nada, me he metido una currada, coger recursos que no os podéis ni imaginar, o sea, sobre todo lo que veis en el tema de la casa novedad, la de piedra que tengo que coger. O sea, y sobre todo esto de que haya peso, tío, o sea, no se ha visto el rato cogiendo piedra, volvía, cogiendo piedra, volvía, cogiendo metal o fundía, bueno, haciéndome chules, chuletones, que, o sea, una de las cosas más importantes que vamos a hacer en futuros episodios, la malita nevera, porque si me pudre la carne, pero pares. Así que nada, como podéis ver, aquí tenemos lo que sería, así les, eh, en lo que sería piel, eh, piedra, aquí tenemos lo que sería en plan semillas y huevos, que este huevo lo voy a tirar por donde se coge o por ahí. Y he decidido que lo vamos a coger todo lo que sería en plan de, de, en cámara, o sea, básicamente, así que eso lo vamos a tirar. Y esto aquí, como podéis ver, tengo cosas en plan de disparar, o sea, todas las flechas, como podéis ver aquí las tengo preparaditas y munición, que ahora no vamos a meter, eh, que tengo ahí preparada la munición, porque no vamos a meter con lo que serían pistolas y todo ese tema. Como podéis ver aquí tengo carne podrida, aquí esta carne desaparece, o sea, tenía todo esto repleto, ¿sabes? Pero bueno, me desaparece la carne, está muy complicado conseguir la carne, pero bueno. Básicamente diréis, ¿por qué tienes, eh, varios de estos? Este es porque este lo dedico a lo que sería en plan las flechas, este lo dedico a lo que sería el cemento, que como veis cada uno tiene sus distintos recursos, y cosas como la piedra esa no se pudre, o sea, este le dedico a lo que sería la pólvora, que es principal para todo lo que sería el tema de armas que me quiero meter en este episodio, y para lo que sería el tema del fósforo, que lo necesito para lo que sería la pólvora. Así que nada, básicamente eso lo tenemos por ahí, la herrería, pues, la herrería no ha cambiado nada, eh, vamos a ir por aquí, vamos a preparar, y básicamente llegamos aquí, y este es el cofre de cosas varias, que tengo como primer cristal, tengo esto que me ha sobrado de hacer las pruebas de lo del muro, tengo aquí esto que me han dado en este egosaurio, esto lo he conseguido de, en plan de, una de estas cosas que caen, tengo aquí el agua este, que realmente, en este servidor, lo del agua, eh, baja poquísimo, así que no lo necesito, tengo setas raras que nos servirán para un futuro para las recetas, y como podéis ver aquí, o sea, me he puesto a fundir metal a punta para, o sea, para que no os engañar, que me he metido en una currada de horas, o sea, de horas que, una auténtica locura, y aquí tengo lo que sería también la madera, eh, tengo por aquí lo que sería la armadura de quita y pom, por si acaso, en plan la palma, ya sabéis que tengo aquí lo que sería abajo, lo que sería la cama, pues, llego básicamente, subo, pum, me pongo la armadura, y nos vamos a pelear, y tengo la herrería por aquí, tengo aquí los hornos, tengo aquí lo de las recetas que no nos hemos metido, y tengo aquí unas cuantas antorchas, que como podéis ver, las tengo por aquí puestas, diréis, pues, ¿por qué tienes esta que no es simétrica? Porque no me deja ponerla arriba, diréis, ¿por qué? Porque, bueno, solo es típico bug de, de LAR, como el que podéis ver aquí abajo, el de la ventanita, que ya sabéis, ahí, pues, un bug, que yo no sé, hay aquí una pared invisible, que por lo que sea, no me deja poner las estas simétricas, y diréis, pues, haber bajado la otra, un bug, o sea, no sé por qué la otra no me deja bajarla igual, pero bueno, como podéis ver, tenemos aquí antorchas, que no he metido baja ni nada para que no se gastara, pero bueno, o sea, está bastante bien, la verdad, lo de que esté iluminado. Y bueno, aquí tenemos otro armario de estos, como podéis ver, con cosas de lo de, de las pedras de abajo, pues, ya sea pólvora, ya sea fósforo, ya sea cosas de estas, porque me mola tener cosillas en plan para, para en plan, yo que sé, tengo que craftear, no sé qué, pum, llego a mi casa, y lo cojo, así que nada, bueno, en cámara, aquí, como podéis ver, tengo lo que sería en plan, cosas de construir, que las tenía pensadas para el muro, pero he visto, lo he visto, me sirvió para craftear, para subir de nivel, pero no nos vamos a poder meter con el muro, de todas formas, lo vamos a hacer doble, triple, y más cosas, o sea, lo que sería el tema de los pinches, y aquí, como veis, tengo preparado cosas para lo que sería el tema de los cultivos, que bueno, principalmente diréis, que vamos a hacer en este episodio, o sea, ya sabéis que primero me mola un poquito explicar alguna cosilla de la casa, y luego nos vamos a poner a craftear, o sea, esta parte si queréis os la saltáis, porque ya sabéis que a partir de la, de, o sea, más o menos quiero que dure este episodio media hora, así que si no queréis ver crafteo, no queréis ver construcción, y no queréis ver esas cosas, o sea, a partir de media hora o de cuarenta minutos o tal, os vais saltando al vídeo hasta que lleguéis a la parte de en plan, de lo que sería de domesticar animales y tal, la movida esta, que va a ser la parte final del vídeo, así que yo no obligo a nadie a ver todo el capítulo, o sea, si esta parte no os mola, pues mirad vais ahora, sabes y ya está, así que nada, nos vamos a meter con lo que sería el tema de las armas, que bueno, como podéis ver, tengo aquí alguna pistolita creada y alguna cosilla, pero bueno, nos vamos a poner con lo que serían los ítems de metal, que nos vamos a poner por aquí, nos vamos a poner en armas, no, en cuerpo a cuerpo, es que aquí hay tantas pantallas que nos vamos a craftear, uno de estos, la lanza vamos a pasar porque no vale para nada, bueno, vamos a craftear un sable que lo he estado probando fuera de cámara y es mejor, así que nada, por aquí tenemos lo que sería esto que sirve para coger fibra, pero cogemos fibra punta palo, o sea, es una maldita locura la movida esa, vamos a coger lo que sería en plan el pico, que sirve igual para coger metal, es una auténtica gozada, esperarte, que este me mola tenerlo en el 5, este me mola tenerlo en el 4 y este en el 3, porque es la costumbre, o sea, yo me estoy acostumbrando así para lo que sería el tema de este, vale, y ahí me falta el sable, que lo tenemos por aquí, a ver, en varios, no, era en primitivo, cuerpo a cuerpo, vamos a fabricar dos, básicamente es una auténtica chulada, o sea, yo digo que el sable es mucho mejor que la lanza, que como podéis ver tengo por aquí alguna, ¿sabes? pero es que no vale para nada la lanza, o sea, son un poquito caquitas por no decir que son caquitas enteras, así que nada, tengo aquí los sabres que vale para craftear, porque vamos, que vale para matar dinosaurios, porque he necesitado matar dinosaurios, para lo que sería el tema de la quintina, ¿sabes? para lo que es el tema de cemento, para hacerme cosas de metal, que es una auténtica locura, para luego resultar, oye, que no te vale para nada, menos mal que todavía los cimientos y todos los muros y todo eso que tengo me vale para la casa, porque vamos, o sea, madre mía lo del muro, menos mal que me dio por probar antes de craftearme 100.000 cosas, ¿sabes? probar con cosas de paja, ¿sabes? o sea, porque madre mía, que me llega a dar, pues yo que sé, por hacerme 20.000 historias, y bueno, ahora no vamos a hacer, en armas, no vamos a hacer esta, que necesitamos ir a por lingote, no vamos a ir arriba a por lingote, que ya diréis, tienes una pistola ahí, cógela, paso de cogerla, porque quiero tener varias, pues por lo típicas, cosas estas que te pasan de locuras en este juego, pues por ejemplo, yo que sé, que vas por ahí a domesticar dinosaurios, llega un velociraptor alfa y te matas, diréis, ¿te ha pasado? pues sí, o sea, y ahora juntaré, bueno, vayamos a por dinosaurios y tal, lo que me pasó con la primera vez que vi un velociraptor alfa, que por cierto, estamos en una isla, yo no lo sabía, pero estamos en una isla, y básicamente, cualquier cosa que haya aquí, o sea, sería un gallinimus, como es una isla, y encima de redonda, no desaparece, o sea, hasta que no haya alguien que se lo cargue, no desaparece, no es como otra vez que dice, bueno, pues mira, me piro por ahí, ya desaparecerá, pues no, o sea, en esta isla no pasa eso, porque se va a otra zona de la isla, pero como es redonda, tardo o temprano, llega aquí, o sea, que es una auténtica locura, así que nada, nos vamos a hacer por aquí una pistolita, nos vamos a quitar esto y nos vamos a poner esto por aquí, y te vamos a tener aquí una pistola, por si acaso llevo este sable de reserva, y ya hemos conseguido lo que sería el tema de la pistola, nos vamos a ir arriba, a ver qué tal, bueno, no vamos a coger la munición todavía, la vamos a coger para más para adelante, no, arriba me tengo que ir, que está pensando, te tienes que ir arriba, y por qué me tengo que ir arriba, ah, porque me tengo que poner con lo que sería el tema de los cultivos, a ver si me lo quito ya del medio, que va a dar bastante por saquete, o sea, nos vamos a poner por aquí con lo que sería el tema de los cultivos, esto lo voy a poner por aquí, esto lo voy a poner por aquí, y ahora nos vamos a poner en modo construcción, vamos a coger por aquí lo que sería el este, vamos a coger por aquí lo que sería el tema de la fusión, vamos a coger por aquí lo que sería el tema este, vamos a coger por aquí lo que sería el tema este, vale, no, fíjate que tengo Por aquí todavía Esto, que pues acaso no lo vamos a dejar aquí Estoy sobrecargado Bueno, destrucción, espérate Que solo necesitamos uno de destrucción ¿Y este crafteaste no sé cuánto? Ya lo sé, aunque eso lo necesitara uno Pero bueno, ya sabéis Que eso ya sí Así que nada, bueno, pues vamos a coger yo que sé Eso porque no hay otra Pero bueno, vamos a dejarlo otro por ahí Bueno, la boquilla la cogemos Luego no, como no podemos transportar todo Eso lo dejamos por ahí y luego ya En un futuro, sabes que va a ser En dos minutos, pues cogemos todo Y nos ponemos ya a terminar con lo que sería El tema de las tuberías, que bueno He estado viendo vídeos y tal y va a dar un por saquete Que fácil, pero bueno A ver si nos lo quitamos, a ver Lo primero Tengo por aquí Lo que sería la empresa de las tuberías y diréis ¿Por qué he hecho la empresa de las tuberías? Porque estaba más preocupado, porque o sea Me vi 20.000 vídeos y 20.000 movidas Porque digo, guay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí se meto lo que sería el tema de la tubería por aquí Y todo el rollo este Y básicamente puede atravesar perfectamente el agua al muro O sea, me he comido la cabeza Pero perfectamente puede atravesar lo que sería Aquí en plan el este, como podéis ver O sea, a ver No, el 3, sí, joder El 3 ¿Por qué no me deja Aquí? 3, vale No lo veía Esto puede atravesar perfectamente esto Ya veréis que sin ningún tipo de problema Y sube el agua y todo eso Lo único que no he puesto es la succión ahí al final ¿Sabes? Así que nada Como podéis ver La puede atravesar perfectamente Y yo he comido en la cabeza y se enamorado Verás que me he hecho la maldita muralla Que tardaba y la hostia Yo estoy tan contento De haberme hecho la maldita muralla Y ahora ya veréis O sea, ahí básicamente Cosa mía Que menos mal Porque digo, si no Es que no sé qué voy a hacer O sea Porque es que era como un en plan A ver ¿Sabes? ¿Qué hago? O sea, porque ¿Sabes? Muralla tengo que tener Porque es que ¿Sabes? O sea Me tengo que defender de los dinosaurios Porque más bien si no Si ya todo el rato Venga También este dinosaurio Pum Y perdemos el dinosaurio Que ya habéis visto Que ha pillado una tortuga Incluso con lo que sería el muro O sea No nos vamos a hacer el muro Que tenía pensado Pero voy a hacer varios muros De lo que sería de pintor O sea En plan Para que no nos toque Lo que sería un tema De los dinosaurios O sea Lo único que a nosotros Se pueden pinchar Con lo que sería en plan El tema del muro ¿Sabes? Porque no hay otra O sea No puedo hacer Lo que sería el tema De la pared Y Lo que tenía yo pensado El muro Como lo tenía yo pensado Pero bueno O sea No hay otra O sea Lo único que puedo hacer Es pues mira En vez de tener el muro Este Que es el primero que me hice Hacerlo de De metal Y hacer doble muro Y tal Que ya lo veremos En el siguiente episodio O sea Este va a ser los cultivos Y el siguiente Pues va a ser Lo que sería el tema De la muralla Y toda la historia esta ¿Sabes? Sabes que ya sí que nos vamos a poner A tope En el siguiente En el siguiente episodio En este quería terminar Con lo que sería el tema De los cultivos Y demás En el siguiente ya os digo Que tengo pensado En plan Terminar Lo que sería la muralla De hacer la doble Triple Y demás O sea Por lo menos Para ya sentirme seguro De decir Mira Si quiere venir un gallin O quiere venir lo que sea Va a tener que ¿Sabes? Así que nada Vamos a meter uno más Por aquí De no Poder A la S para atrás O sea Todavía con lo que sería Los controles O sea He estado mucho tiempo Fuera de cámara Practicando y tal Pógeno los recursos Pelas no me continuo A sabios y tal Pero todavía los controles O sea Para que no vas a engañar Que estoy un poquito Atrofiado O sea Ya sabes que soy de play Vale Ahí una tubería A tomar por culo Que no nos va a valer Para nada Ahí Vale Y vamos a poner Cuatro Vamos a poner Joder Con lo de agacharme Tío De verdad Que va a azotar Vamos a poner por aquí Esta Y aquí vamos a poner Cinco Vamos a ponerla Para este lado Y ahora vamos a poner Por aquí Esto por aquí Bueno Esto lo vamos a poner A ver Cuatro Vamos a poner por aquí El este Vamos a dejarlo así Porque a lo mejor Lo tenemos que dejar Desde arriba Porque tengo todo el tema De la boquilla Y todo el tema este Desde la boquilla Sí Que las tuberías Están necesitando Una boquilla Y antes de todo O sea Que no quiero pillar Como un tonto ¿Sabes? Porque me estuve comiendo El dame en la cabeza En plan Joder En plan Lo del tema de las tuberías ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué no hay agua? Digo Joder ahí Siguiendo por ello Todo esto lo proba Fuera de cámara O sea He probado para ver Si se podía hacer En este servidor Me he visto vídeos Tutoriales y tal Y he comido En la cabeza Con las putas tuberías Porque yo me puse A hacer un sistema De tuberías Me craftee Un huerto de cultivo Y toda la movida Ese Joder tío ¿Por qué no se puede? Deberá ser visto Este el posador No me ataca O no me ataca Pero bueno Me puse a craftear Lo que sería En plan tuberías Y de joder ¿Por qué no sucede Una agua tío? ¿Por qué no hay? No, no, no No echa esto agua Porque se conoce Que hay una boquilla Que la pones Y tú ves como cae el agua Y digo joder Y se conoce Que la tubería Estaba en azulita Y digo joder Si es que están unidos Y me puse a repasar Ahí con cuidado Y dije ya verá Va a ser por el maldito muro Que por lo que sea En este servidor No tal Y ahora tubería Da aquí Da aquí en piedra Así que vamos a tener Que mover esto A ver para acercarme Y demoler la movida Esta Demoler su funcionadora La diré ¿Por qué? Porque dan piedra Que me acuerdo Que dije Oye Que tienes que poner Por aquí Tubería de esta No Tubería de Vamos a poner Tubería de esta Vamos unos para acá ¿Por qué no hay otra? A ver Vamos a ponerlo por aquí Vamos a ponernos Por aquí Y aquí mismo Vamos a poner una seccionadora Que por eso me crafteo varias O sea Una de las cosas Que os recomiendo Y soy youtuber Y estoy grabando estas cosas Es craftear De todas Muchas cosas Porque como en este juego No se puede mover Solo se puede moler O sea Es una mierda Estar Ahora mismo grabando Que hubiera hecho el típico Fail Y se debe decir Mira ahora Pongo la movida esa Da en tierra Y no sucede en agua O sea Básicamente Es una movida Y espero que vaya ahí O no sé si lo tendré que poner Más profundo O no sé qué pasará Pero bueno En un principio Vamos a ver si vale ahí Si no Pues mira Llego y lo he hecho Más para atrás O lo que sea Aguas más profundas Pues ya veré Lo que hago Pero bueno O sea ya he probado Y por lo menos Yo fuera de cámara El agua llegaba Al huerto O sea básicamente O sea que O naices Tiene que Tiene que valer A ver Y tengo por aquí comida Que tengo crafteo aquí Unas cuantas de comida Bueno que ahora os enseñaré Que tengo más comida podrida ahí Que madre mía O sea Una de las cosas principales Que no vamos a hacer En futuros episodios Es una nevera Entonces una nevera Porque yo me cocino Historias para en plan Para lo que sería El tema de De vídeos Ir a buscar dinosaurios Y tal La movida de estas tío Y se me pone el top 8 Y dije no No se puede Así que nada Vamos a ir a por una boquilla Para lo que sería El tema del huerto Y nos vamos a coger Los huertos El fertilizante Bueno Vamos a coger primero Lo que sería la boquilla A ver si hay agua A ver No vaya a ser que me venga Un gallo y ni muy A ver si me pille Por ahí fuera con todo A ver si Tenga que haber aquí Una pequeña transición Así que de momento Vamos a coger Lo que sería en plan La boquilla O sea en teoría No tengo que volver a salir O sea para construir O sea porque vamos a salir A por dinosaurios Y vamos a dejar las cosas A esta discusión Básicamente pues vamos a En la otra media hora Que va a ser más Porque o sea Aquí lo termino Con lo que sería El tema de los cultivos O sea que a lo mejor Tardamos y que sea 40 minutos en construir O lo que sea Pues ya veo en el audio Que me marca el tiempo Que llevamos 26 minutos De vídeo Así que Si tengo que tardar Un poco más Para no dejar los cultivos A la mitad Vamos a tardar un poco más O sea yo lo siento Pero es que Lo que hay Así que nada Vamos a poner por aquí Una boquilla Y a ver donde pongo El grifo Vamos a poner por aquí El grifo Y llega el agua Por fin tío Por fin me vamos a tener Los malditos cultivos Mineral Porque es que me volví loco O sea no sabía De tiempo que dije Es que por qué No llega el agua O sea Me puse a mirar La maldita tubería En plan Pero tío Si es que no tiene ninguna Sabes O sea yo pensaba Yo digo Si es que estoy seguro Me ha ido tranquilo Porque me puse música Y dice Mira No pienses que puede Venir un gallinimo Y reventarte la tubería Y nada Tú tranquilo Ve con tranquilidad Construyendo ahí Tranquilito Poniendo Las cosas en plan Ahí tranquila Sabes En plan Tubería sobre tubería No dejes huecos Tú hazlo ahí En plan Todo lo bonito que se pueda Ahí en plan ¿Sabes? Bien Y de repente Llegó Termino Pongo un huerto ahí De prueba Y dije Madre mía tío Que no haya agua Que no llega el agua Y me puse allá A repasarme Y dije Lo he hecho tranquilo O sea Sé que lo he hecho tranquilo Lo he hecho miéndolo Me puse a revisar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me puse a mirar tutoriales Que ya me había mirado Alguno en plan Para construir las cosas Antes ¿Sabes? Antes de ponerme a hacer nada Y dije Madre mía tío Pero si es que está todo bien Está todo bien Y me faltaba la mierda De la succión Y no encontré Ningún tutorial Que dijera Pues si tienes que Que doctorar una tubería Para sucionar No me encontré ninguno Hasta que ya Me comí la cabeza Y dije Mira tío Es que esto ¿Qué pasa? Pues ya al final ¿Sabes? Pues mira ¿Sabes? Me encontré tutoriales De todos Pero ninguno bien O sea Aquí no llega el agua O que estamos Tontos ¿Estamos tontos? Bueno Ahora me imagino Que se regará Que creo que tarda Un poquito Así que vamos a poner Por aquí uno Vamos a poner por aquí Otro de goma Por aquí Así para que sea Más o menos Todo lo simétrico Que se pueda Vamos a poner por aquí Este de aquí Vamos a poner por aquí Este de aquí Pero bueno Ahora es cuando Me va a dar un poquito Por saque También las tuberías Diréis No paras Pues la verdad Es que no paro Con la mierda De las tuberías Vale Pues a lo mejor No da tanto por saque Te vale A este no le llega el agua No sé Sabía yo que Que algo Algo se nos iba a torcer Algo se nos iba a torcer Vale 5 Por aquí Diréis ¿Por qué quieres poner de estos? Porque la verdad Es que es Bastante bueno Que haya de estos Porque en un futuro Va a haber más cultivo Ya os digo que esto Pues lo avanzaremos No sé si tanto en cámara O fuera de cámara Pero o sea Lo que es el tema De los cultivos Lo vamos a avanzar Un poquito más O sea Porque primero No van a ser los cultivos Definitivos Porque va a haber más cultivos O sea De más cosas Y luego en parte También Hay Hay cristales de invernadero Y bueno De mil movidas Sabes Que va a haber por ahí Que ya os digo Que esto es Los primeros cultivos O sea No van a ser Los cultivos definitivos Ni de coña Así que aquí llega la aguilla Esto ya Por nadie se va a regar Así que nada Básicamente Ya hemos terminado De ponerlos esto Y ahora vamos a dejar Todo lo que sería El tema de las tuberías Ahí en casa A buen recaudo Y no vamos a coger Las semillitas El fertilizante Creo que ya lo he cogido Si no Como lo dejé En donde las tuberías Diréis El puto armario Cada vez que das a la E Das al armario Pues sí La verdad es que Me queda a gusto Cuando puse el armario Ahí tan pegado a la puerta A ver Si me da una pereza Que flipáis Lo que es el tema De moverlo O sea Que básicamente Tengo que coger Todo lo del armario Ya sabes La típica paliza Así que Se va a quedar ahí Pero Por lo menos Fue mucho tiempo Hasta que me levante Un día que diga Mira Pues hoy tengo ganas De mover el maldito armario Y diréis Pues cuando se va a dar Ese día Pues no sé Algún día De estos Sabes Porque vamos Yo digo que Me he metido una paliza O sea En plan a Conseguirme tal Y tal Que dejen O sea Me estoy centrando En prepararme el episodio A conseguir las malditas tuberías A mirarme ahí tutoriales No quiero mover el maldito armario O sea No quiero mover el maldito armario No tengo ningún interés Así que nada Vamos a coger lo que sería En plan Vamos a probar Una semilla de Timberri De esta Bueno no Timberri Que coño Que suena muy mal Una de limón Tenía por aquí Esta sola Vamos a coger Sobre todo Para Narcoberry ¿Por qué? Porque es que es súper importante Para el tema de Tamear dinosaurios Tener Narcoberry O sea que es súper importante En plan Que tengan muchos cultivos De eso Y ya os digo Que en el futuro Esto a lo mejor Voy a tirar En plan Voy a romper el muro Y vamos a tirar ahí En plan muro Para adelante Y a mejor Tenemos yo que sé 20 cultivos De esto Yo no sé Pues ya os digo Que también Una de las cosas Increíbles Que me ha pasado Para hacer el fertilizante En plan Que tarda bastante Que ya os digo Bueno vamos a hacer Más de esto De compostaje Es que es una auténtica Locura Que nunca me pasa En un juego Que dice Bueno o sea No tienes metal No tienes nivel No tienes tal Pero no tener mierda De dinosaurio Para ser el puto Fertilizante Pues necesito Cantidades industriales Tío O sea nunca me había pasado O sea Llegar Y no tener mierda En un juego O sea Es una auténtica locura Yo me reía Al otro día Pues digo A ver Sabes que es mierda O sea que es que No es que dices Joder Es sobre diamante Es una cosa Así que dices Tiene Validez en la vida real O sea es que es mierda Tío Y no tenía Porque como tengo Tres dinosaurios Nada lo pude dir Y sal fuera A conseguir Caca de dinosaurio Y tal Si me puse a matar Para conseguir queratina Para construirme Cosas para lo que sería El tema del muro Que no va a haber muro Como tal Como tenía yo pensado Porque yo tenía pensado Con pares y todo eso Y necesitaba Para construir las cosas De metal Cemento Y para el cemento Necesitaba queratina Así que me puse a matar Dinosaurios Y digo Bueno pues es loco Me matan Dinosaurios Pues cojo Y me pongo Me pongo y consigo Lo que sería El tema del este De lo que sería De la caca de dinosaurio Pues no le daba Por cagar A ningún dinosaurio O sea Yo lo flipaba Os lo digo de verdad Lo flipaba Dije O sea que no me voy a poder Terminar con lo que sería El tema de los cultivos En el siguiente episodio Por no tener mierda ¿Sabes? O sea Es que era una auténtica locura Pero bueno Al final he conseguido Lo que sería La caca de dinosaurio ¿Sabes? Y ya está Así que vamos por aquí A poner La narco Y el fertilizante Que he conseguido Hacerme 5 Y ya como podéis ver Aquí están creyendo Lo que serían Las plantitas Que exactamente No sé cuánto Tardarán Y no sé si Vamos a necesitar Más fertilizante O tal Eso ya lo iré Viendo Porque esa parte De los tutoriales No lo quise Ni mirar Pues es que joder Me llegan a ser Las tuberías Como en plan Ya para meterme Con el tema De las plantas Así que en futuros episodios Ya veremos Como sale Lo que sería El tema de los cultivos Pues ya de momento Por lo menos Lo tenemos por ahí Así que vamos a dejar Por aquí Lo que sería El tema de las semillas Y bueno Y estos huevos Como podéis ver Los hemos recogido Que ya nos meteremos Para adelante Con lo que sería Con ellos De la tortuga Del hilo oeste Y demás O sea que No vamos a meter Por ahí en un futuro También con el tema De los huevos Que huevo Que vea Huevo que voy a coger Porque o sea Yo digo Voy a intentar Tamear todos los dinosaurios Que sea posible Pero si no puedo Tamear algunos dinosaurios Pues oye Por lo menos Tener su huevo Y sacar el dinosaurio Para tamearlo Aunque sea de nivel 1 Porque ya sabes Que me mola más De nivel 1 Porque básicamente Le puedo subir yo Las stack Y demás Y además Que son más fáciles De tamear O sea Cosas como Yo viese Como un tirano Si yo De red Pues oye Pues a lo mejor Si me lo encuentro De nivel 1 Pues a lo mejor Lo consigo tamear Y eso Si me lo encuentro De nivel 40 Pues a lo mejor Es genial Debo venir Así que nada Y ahora nos vamos a poner Con lo que sería El tema del compostaje Que no sé Que material necesitamos Vale Madera Paja Y fibra Vamos a ir Por ahí A coger Madera Paja Y fibra Por ahí fuera No Por ahí fuera No Porque tenemos Todo a mano Que se ha hecho Una de las cosas buenas De prepararse el vídeo Que ahora si Necesitas craftearte No sé qué Pues llegas Y lo tienes Todo por aquí Ahí también Y demás Así que Vamos a craftear Otros dos más Así que nada Vamos a fabricar Por aquí Lo que sería El tema este Y vamos a bajar Vale Y lo vamos a poner Por ahí Esto es más bien Para prepararnos Cosillas Pues ya os digo Que los cultivos O sea tenemos Que avanzar mucho más Porque o sea Tengo que subir de nivel Porque os voy a enseñar Por aquí Que tengo por aquí Lo que sería Donde está Por aquí Que lo he estado mirando Que tenemos cristales De invernadero Y digamos O sea que los cultivos Ahora mismo Es un poquito chapuza Porque los tenemos pequeñitos O sea Si no ves aquí Pone pared de invernadero O tal No sé qué Que vamos a necesitar Cristal a punta pala Pero bueno El cristal lo consigo Donde el metal O sea que tampoco Me preocupa demasiado O sea Dependiendo de O sea si me piden Mil de cristal Pues a lo mejor Si me preocupa Como no sé Lo que me van a pedir De cristal Pues oye Tampoco es una cosa Que me cueste Así que nada Vamos a poner por aquí Lo que sería En plan este De las cosas Estas de compostaje A ver Vamos a poner por aquí Al dos Y vamos a poner por aquí A ver Este por aquí Y el otro Por aquí Y veo que no vamos a tener Que ir a por los dinosaurios De noche Así que vamos a poner Este por aquí Así que nada Vale Tenemos eso de compostaje Así que nada chicos Hemos terminado Con lo que sería El tema de los cultivos O sea como veis Pues bueno Era un poquito rarito Aquí esto Más bien parece Cuerda de tender O de esto De pararrayas Las típicas antenas O sea una cosa Super rara Pero bueno Es lo que hay Pero de momento Es lo que tenemos O sea Había quedado más guapo Cuando tengamos los cristales De invernadero y tal Pero yo digo Que estoy tardando En subir de nivel Una auténtica locura Y mira que me puse En plan a A lo que sería El tema de De fundir metal Y todas esas cosas Que sube Un montonazo de nivel Pero nada Que no había manera Así que nada Vamos a conseguir por aquí Bueno Vamos a meter lo que sería La fibra y la paja ¿Sabes? Por aquí A ver Por aquí La pedra esta la vamos a tirar Que ocupa demasiado Y no se puede Tengo piedra en el inventario Vale Y mientras que hacemos esto Me voy a ir a Fuera Voy a matar un bicho Vamos a conseguir carne Y mientras Vamos a ir cocinando la carne Mientras que cojo Las flechas y las cosas ¿Sabes? Para no tener que esperarnos Y ahora ya si Empieza lo bueno Ahora no vamos a ir A por un velociraptor Y diréis A por un velociraptor A por un velociraptor No vamos a ir Y diréis ¿Por qué? Porque primero sé Donde hay uno Y en un principio Espero tamearlo Y conseguir un depredador ¿Sabes? Y ya en futuros vídeos Ir a masacrar Dinosaurios O sea Ya sabes que tenemos Un triceratops Un parasaurio Y una tortuga Y por lo menos En este vídeo Quiero conseguir tamear Lo que sería un velociraptor Y si puedo Lo que sería Un bicho de estos Volados O sea Que me va a dar Un poquito por saquete Para que no vamos a engañar Pero oye Oye Me vale el lodo También para carne Y soy tonto O sea Estoy acostumbrado A ir en modo queratina Que solo Podemos conseguir De lo que serían Las tortugas Y lo que serían En plan Los triceratops De momento De los animales Que hay aquí cerca Claro No estoy acostumbrado A matar lodo O sea Están librando Así que vamos a conseguir Por aquí carne Que también ir Y joder Te hará 43 de carne Un lodo Ya sabéis que los recursos Por 3 en este servidor Que por eso Me queda grabar Porque el tema del agua No te baja mucho Lo del tema de la comida Si me parece bien Que baje la comida O sea Porque lo del tema del agua Es que va a dar mucho por saquete Me va a tener que llenar De muchas bolsas de agua Y tal Pero bueno O sea El admin lo puse así Y lo puse así Pero bueno Esta velocidad por 3 También lo de A ver Vamos a por 3 O sea Yo hablo de velocidad Porque estoy acostumbrado A editar los vídeos Que eso sea la velocidad El por 3 Pero realmente Es por 3 de experiencia Por 3 de recursos Y todo eso O sea Que es el típico Servidor Super bueno Para grabar Y luego lo que sería El tema de En plan De las cosas estas De Bueno mira Tenemos por aquí Carne cocinada Pero por si acaso Voy a cocinar más La habré cocinado Antes del episodio ¿Sabes? Si soy tonto Y no me acuerdo Pero bueno Por si acaso No está de más cocinar Más carne ¿Sabes? Que tampoco Es que cueste demasiado Pues ya os digo Que la carne Es bastante fácil Pero bueno Es el típico Servidor Super bueno Para grabar Porque luego encima No tiene Óxido Las estructuras Diréis óxido Sí Porque es como se llama Lo de Que se van rompiendo Las estructuras Poco a poco ¿Sabes? Así que básicamente No tiene Bueno Óxido Degradación Calla Que se llama Degradación Ni me he equivocado Estoy pensando Óxido De lo de metal Que Pero tiene En un futuro La casa de metal Pero realmente Se llama degradación O sea Como podéis ver Está todo a tope de vida Y no me pide Oye Necesitas recursos Para reparar el este No Porque iba a dar Bastante posa quieto O sea Se me tiene que Vamos Se me tiene que romper Ya por los dinosaurios Y encima Ya Si no me vienen dinosaurios Se me va a degradar la casa O sea Imagina una casa de metal O sea Estaría todo el rato Venga a por la A por metal A reparar el este Y nunca termino Para en plan Para Lo que serían los servicios De hoy Así que nada Vamos a coger Y a ver Claro Estaba con lo que sería En plan Cogérome la flecha Esas cosas Para tamear Lo que sería Dinosauros Que tenemos que coger Narcobarris Antes de nada Y vamos a coger Bueno este no Que está un poco roto Vamos a coger El que tengo bien Y vamos a cogernos Las balas Para probar Lo que sería El tema de las pistolitas Aunque ya os digo Que en el siguiente episodio No basamente Con lo que sería El tema de las murallas A tope Y con lo que sería El tema de En plan De armas Y demás O sea Aunque en este episodio Como podéis ver Pues oye Hemos llegado Y nos hemos vuelto locos Con lo que sería El tema de De las cosas De hacernos cosas De metal O sea Ya estamos en la edad De metal Y es lo único Que nos queda En la casa Así que bastante bien Así que vamos a Irnos por ahí Mientras que se vaya Cocinando el otro Y nada Vamos a cerrar Lo que sería La puerta Vamos a conseguir Vamos a conseguir Por aquí Antes de nada Lo que sería Narcoberries ¿Sabes? Así que nos vamos a quitar Lo que sería La espada Para ver si nos podemos Conseguir unas cuantas ¿Sabes? Antes de nada Vamos a conseguir Unas cuantas plantas Y diréis ¿Por qué esto no lo hace Esto fuera de cámara? Porque la Narcoberry Se oxida Así que no puedo hacer nada O sea Que es lo que hay Vamos a coger Por lo menos 10 plantas De estas Para nuestro Aquí unas cuantas Narcoberries Y voy a matar Un dodo O alguna cosilla De estas Por ahora estoy pensando Que es verdad Que necesito carne Porque si voy a por Un Velociraptor Necesito carne Pero bueno Espero conseguir El Velociraptor Rapidito Y tal Porque ya sabéis Que el vídeo Quiero más o menos Que dure una hora Así que espero Que más o menos Dure eso O sea Que a ver si me puedo Meter con el Velociraptor En plan Conseguirlo rapidito Que por cierto Me voy a A craftear Lo que sería La montura Que es lo último Que me queda Del Velociraptor Menos mal Que estoy al lado De casa Y una vez que Me crafte Lo que sería La montura Del Velociraptor Pues ya Nos ponemos ahí A tope Así que nada Vamos a coger Tres plantitas más Me voy a craftear Lo que sería La montura Del Velociraptor Nos vamos a ir ahí A por él Y a ver si podemos Por lo menos Terminamos este episodio Por todo lo alto Porque oye Si me he terminado Lo que sería El tema de los cultivos O sea Y me he terminado Con lo que sería El tema de un Velociraptor O sea Y hemos pasado Todo lo que sería La edad de metal Y es la hostia Sobre todo porque En este episodio Iba a tardar mucho tiempo Con lo que sería El tema de los cultivos Pero si Nos lo hemos quitado De en medio Ya que sí Que en el siguiente De ese episodio Sí que Vamos a volver locos Y sobre todo Con el tema De la exploración Yo digo Que por eso Quiero un visto De estos voladores Porque esto Que es una isla O sea O nos vamos En balsa O nos vamos En un visto volador De esos Y no hay otra Así que a ver Vamos a ver Que necesitamos Para lo que sería La montura Del blociraptor Que no sé exactamente Donde estarás Estará aquí En plan En montura De aquí O sea Aquí Arcoibus O como se llame Aquí donde está Estego Tricerato Eso de los De la tortuga Eso no tengo ni idea De que es El bicho ese Belfonuce O como se llame Esto es como Se llama Raptor Piel y madera Vamos a por la piel Y ya por la madera Que la tenemos Por aquí Piel Y la maderita La tenemos allá arriba Nos la crafteamos En un momento Y espero tener El velociraptor Y ya os digo Subir de nivel Ahí en plan La locura Sabes Que sea una auténtica Locura El tema este De tener El velociraptor Así que a ver Lo tenemos por aquí Raptor Aquí Vamos a fabricarnos Uno Aunque en un futuro Ya sabéis que vamos O mi intención Es tener dos animales De cada Como mínimo Que a lo mejor Me haga un ejército De dodos O yo no sé O sea Ya os digo que Tengo bastantes ideas Porque sobre todo Hay una cantidad De cosas por aquí O sea Tengo pensado Una movida De construcciones Y de historias Es una auténtica locura Pero bueno Vamos a dejar por aquí Lo que sería en plan Lo que sería en plan La madera Y no vamos a ir abajo A dejar lo que sería La piel Porque fibra La he cogido por ahí Del otro Así que no Vamos a ir por aquí Vamos a dejar La fibra Y cuántas narco Que restenemos Tiene 23 Tampoco Cogerá Y se me termina de bola Porque una de las cosas malas Bueno Sí Soy Soy Pero sí Vamos a coger la fibra Soy más tonto Y es lo que no Es que estoy Estaba pensando Lo que tenemos que tirar Porque quiero tirar Toda la mierda esta Para que no nos estorbe Y luego nos irá Por el Velociraptor Que es que no hay otra Porque o sea Está al lado De un Gallinimus Que espero que se pire Porque luego también Estoy haciendo tiempo Para ver si Se hace de día Porque también Ir yo A por mi primer Velociraptor Y encima de noche O sea Así que nada No vamos a ir A por el Velociraptor Pues ya tengo la montura Ya tengo las flechas ¿No? Que es lo principal Las tengo por ahí Así que nada No vamos a ir Por fin a por un Velociraptor O sea Tampoco es que llevo Muchos episodios Pero yo Ya sabes que juego Mucho fuera de cámara Y estoy deseando Ir ahí en plan En depredador ¿Sabes? En plan repartiendo Ahí como un malito Loco Así que nada De todas formas En Velociraptor Tampoco es que de la hostia Porque hay un Carnotauro Por ahí Hay un gallinimo Y ya sabes que es una isla Que bueno O sea Aquí no se engaña Que es una isla Complicadita ¿Sabes? Y ahora veréis Que es un poquito de exploración Pero básicamente Tampoco tiene mucho más La isla Tiene una montaña ¿Sabes? Ahí de metal Luego tiene eso del medio Que ya hemos ido a explorar Y básicamente Dar la vuelta y es playa O sea Tampoco tiene mucho más La verdad Esta isla La he explorado un poquito Fuera de cámara Y bueno O sea Tampoco es que tenga mucho más Por eso os digo Que es súper importante Conseguir un Velociraptor Primero para que nos defienda La casa E ir subiéndole niveles Y tener un Emperador En plan de alto nivel Es súper importante Sobre todo para conseguir En plan carne Queratina Y todo eso Nos viene bastante bien Y luego en plan Quiero ponerme en algún episodio A conseguir lo que sería En plan una balsa Conseguir lo que sería En plan Un tío de esos voladores Para explorar Porque sobre todo Necesito Sian Para hacerme Fabricator Y necesito Cosas para hacerme Una esposa Y bastantes historias Así que es súper importante Que nos hagamos también Con un no volador Si no en este episodio Para el siguiente O sea Si en este O lo que sea Se nos alarga Lo que es conseguir El Velociraptor Y tal Pues tampoco quiero Tirarme aquí dos horas Porque me haya puesto Yo que sé Este objetivo Y este objetivo Y al final Tarde la hostia Queda un vídeo súper largo Y os aburráis O sea Yo no quiero eso O sea Que si conseguimos Capturar lo que sería El Velociraptor Súper rápido Pues vamos a por el otro Y si no Pues nada O sea Si con el otro Tarda mucho Y queda mucho Por saco Pues nada De todas formas Quiero buscar uno de nivel 1 O sea Para subir las estadas Porque ya sé Que eso es súper importante Ese volador Pues daros cuenta Que hasta que no tengamos Un ave de esas O sea Esas que puede coger Dinosaurios O sea Es súper importante Tener uno de estos De alto nivel Porque creo que hay templos Y bastante escocillos Bueno Hay un Algininus Ahí haciendo la piedra Que es el típico Que me mata Y pierdo todo Y diréis ¿Te puede matar? Pues la verdad Que me puede matar De ahora más para adelante En ese árbol Vamos a camuflar Y me va a poner la pistola Pues acaso Lo vamos a intentar probar Si no en este episodio También en el siguiente Sabéis Que en el siguiente Si que no vamos a craftear Más cosas O sea Pero vamos Vamos a poner por si acaso Aquí la pistola Sabéis Que es lo único Que puede contra un Gallininus Que por lo menos Desespero Eso espero Porque vamos Es una auténtica Locura Lo vamos a meter por si acaso También Ahora que lo estoy pensando Por el Velociraptor Está ahí delante Que o sea Me lleva dando por saco O sea El Velociraptor Que tiene que estar Ahí delante Sabéis O sea Ahí delante Donde veis la roca Esa Tiene que estar Porque es un respawn Siempre Da por saco Por aquí Así que por Dios Que esté el Velociraptor Porque si no Si lo tenemos que buscar Pues Va a ser una puta Pero tiene que estar Ya por aquí Pero bueno Gallininus Esa que esté por ahí Tengo la pistola Al 3 Que no sé Si la pistola Servía para matar A un Gallinus Pues no sé exactamente El daño que hace Lo que sería el este Y como podéis ver Aquí hay metal También Lo único que me va a parecer Venir hasta aquí Porque hay dos menas O sea Ahí Bueno Ahí hay una tercera Para llevarme la contraria Pero bueno O sea Arriba están más Están más apeñados Porque están Las tres menas más juntas No te dejes caminar Y todas las movidas Esa es difícil Es un juego Casi No te cuesta Darla al click O bueno O sea Que me lo digáis vosotros Que os cuesta Dar un montonazo Al click De De me gusta Pues yo digo Que es una cosa Espectacular O sea Que en plan Que yo que sé Allá O sea A los youtubers Más famosos que yo Les pasa mucho Pero para mí Es una cosa Que yo siempre lo pienso Yo de joder O sea En plan Ya sabes En mis vídeos O en otros vídeos O sea Un like O sea Es un click Y es gratis O sea Es una de las cosas Que yo yo pienso Yo de joder Siempre está la gente Con historias Vale No está un pelín más para adelante Diréis por qué Porque estas islas Son todas iguales Sabes Y básicamente Me he confundido Con esa parte Y en la siguiente Donde está el velociraptor Básicamente Pues es que Es todo igual O sea Es una playa Y hay veces Que me confundo Pero bueno Lo dicho O sea Que si dais like Y lo apoyáis O sea Se agradece Porque la verdad Es que es gratis Y es un segundo O sea Que O sea Yo Ya os digo Que tengo Por lo menos Yo que sé Más o menos De media Dos ungas Encuentras Reproducciones En cada vídeo Hay veces Hay veces Sobre todo Cuando subí El primer episodio De arco Os encantó Luego ya en el segundo Pues bueno Ya hay gente Que pasó de mí Pero bueno Básicamente Os moló bastante Pues era ahí Donde estaba El velociraptor Como lo sabía yo Como lo sabía yo Que me iba a ir a por él Iba a estar ahí Que me dio por saco La palmena Se cuantan mil veces Y ahora no va a estar El velociraptor Ay Pues nada Vamos a buscar Un velociraptor No hay más O sea No hay más Porque no me quiero meter Con un gallinismo Porque me va a poder Seguro Y es que me tenía Que craftear El catalejo O sea Es que sin el catalejo No me meto Con un gallinismo Porque con un gallinismo De nivel 1 Pues me lo pienso ¿Sabes? Pero ahí en plan Con un gallinismo De poco nivel Vale Me está vibrando Por el tema Del bicho este Pues es que del otro No me crafteo A la montura Tío El gallinismo Es igual O sea Por cojones Tiene que ser Un velociraptor Que ahora De lo tonto A lo tonto Vamos a encontrar Con un velociraptor Alfa O me va a matar Un gallinismo Y me va a perder La pala de la pistola ¿Sabes? O cualquier movida Que a este paso Ya os digo Que seguro Que no se puede Capturar Uno de los voladores Pero es lo que hay O sea Que no hay más Así que nada Si veo que Después de De lo que sería En plan De ¿Sabes? Ahí hay depredadores Corriendo Pero es un gallinismo Digo depredadores Básicamente Llegó Hay una pequeña Transición Esta bonita ¿Sabes? Y reapareceremos Pues Bueno reapareceremos Volveremos Cuando haya encontrado Un malito Velociraptor ¿Sabes? Espero que sea Prontito Pero bueno Ya veis que ahí El parasaurio Se ha pirado ¿Sabes? O sea Está ahí en el agua Pero bueno A ver si hay Uno por aquí Y si no Os veis ahí Un pequeño cortecito Porque es que Vale Pues ya volvemos Con lo que sería En plan Con el Velociraptor Y diréis ¿Cuál es el problema? Que hay un Velociraptor Ahí Pero ahí Hay un Velociraptor Y me acaban de escupir Me cago en todo Pero bueno Ahí está Velociraptor Que ya estaba pensando Que se habían extinguido Yo digo O sea Se me habían extinguido En el juego Porque tío Solo había gallinismo Pero dicho No puede ser O sea Porque siempre hay Velociraptor Por aquí a punta para Así que nada Nos vamos a poner Aldous A ver aquí Ven colega Que te vas a cagar Que te vas a cagar A ver si le va a matar Y de nivel Vamos a llegar Nos vamos a cargar Joder Me vienen los bichos estos Y me lo he cargado Sin Ay no 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 Vale Me han robado Carne Me han robado No sé cuántas cosas Vale a ver El Velociraptor Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Y se va Bueno me joda Que te vas a ir al agua Colega No me lo diga Ni de broma No Si le vamos a craftear En la otra Joder tío De nivel 1 Que me venía super bien Para las stacks Tío Ay de verdad No le vamos a dar aquí A ver si llega A la otra isla Le he dado una tío Se está pegando Le viste De hecho Es de nivel 1 tío Si mano Nos está machacando Lo que sería En plan la Te has quedado Cao Te has quedado Cao aquí Como si lo viera O lo has palmao Se está ahogando No sé qué le pasa A ti Le viene una Vale Pues este Velociraptor No No nos va Vale Pues se lo va a cargar La tortuga Pero de fijo Así que nada Otra pequeña transición Este era broma No era un Velociraptor Que íbamos a capturar No se atrolea el juego Así que nada Otra pequeña transición Y ahora volvemos Vale Pues nada Ahí hay otro Velociraptor Y diréis Pues que está haciendo Pegándose con un pedazo Bicho de estos Sabes que lo primero Que vamos a hacer Es ayudar A matar al bicho Anda Porque madre mía Que no me he encontrado Un maldito Velociraptor Mira que me los encuentro Normalmente Individuales A ver Ven para acá Ven para acá Pégame Pégalo Y sabes Estito tocho Para que no me vas a engañar Ven para acá Vamos allá Ay No Que vino un gallinimos Pero es que no me jodas Y otro detrás Madre mía colega Madre mía colega Como lo sabía yo Que se me iba a liar El episodio Es que me cago en su puta madre Ay De verdad Pues nada Otra mini transición Y ahora volvemos Vale Pues nada Volvemos con Otro Velociraptor Diréis Esto lo vamos a capturar Pues mira Si no le capturamos Ni cago en todo Y diréis Es el que no se ha matado Con el gallinimos Por cierto Tal vez así como dato ¿A qué nivel estás colega? Ay A nivel 1 Pues mira Mi puta madre A ver Si no me matas Y no deis Sin querer Al estego Saúl Ya te piras Te he tenido que dar Alguna Que te pires Para ese lado Que donde Le has palmado antes Con el gallinimos Ya le he perdido de vista Ya le he perdido de vista Ahí está Ahí está Ahí está Ven anda cabrón Que te vas a cagar Toma que te he dado Toma que te he dado Diréis ¿Cómo? No te vayas pa'l agua Tío No te vayas pa'l agua Por Dios Cállate ya Me cago en todo Se va pa'l lado Del gallinismo Ya veréis Cómo lo vamos a perder Que ya no sé Ni cuánto van Ya no sé Ni cuánto van ¿Dónde se ha metido? Se ha quedado aquí Pero chico Que te estoy dando Que te estoy dando la de Dios O sea No te me pongas Y viene un bicho De esos escupidor Y vienen dos Me cago en su puta madre Colega Y viene esa por mí En serio Me cago en vosotros Veinte años Vale Ya ha caído ahí delante Bien 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 Aunque está muy cerca Aquí el gallinismo Pero bueno Mira Le vamos a poner carne Y le vamos a poner el este Está atacando algo Ay Joder Ay ¿Quién me cargó El velociraptor? Me cago en su puta madre Ay Por sapo Otro velociraptor Vale Pues nada Después de Mucho buscar No encuentro Ningún velociraptor Así que he dicho Bueno Pues ya Para traeros alguna captura Diréis ¿Qué captura vamos a traeros? Pues la de un estego O sea Porque ya he estado buscando En la maldita isla Por todos los malditos lados Y es que no encuentro Ningún estegosaurio O sea Vamos Ningún estegosaurio Ningún velociraptor O sea Solo encuentro gallinimus Y ha llegado un punto En el que he dicho Mira Me he pasado hora y media buscando ¿Sabes? O sea Para que no me vas a engañar Así que ya he dicho Mira Si no hay No hay O sea Que Vamos a capturar Un estegosaurio Que como podéis ver O sea No he tenido Más mala suerte Capturando Velociraptor Porque no he podido Así que nada Vamos a coger Vamos a poner aquí Vallitas aquí Al tío este Y no vamos a ir a por más Y ya está O sea Ya lo intentaré otra vez Porque os habréis partido el culo Con la mala suerte Que he tenido Con lo que sería El tema de 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 capturar Lo que sería El este Velociraptor Porque es que os lo digo De verdad Es que los he extinguido O sea Es que no hay ninguno O sea Hasta el alfa Que dice Joder Es un alfa Tío ¿Sabes? Es súper complicado O sea Es que la palma Y pues le han palmado Los dos alfas que hay O sea Es que no hay ninguno O sea Ya habéis visto Que es que Más mala suerte Tío O sea Es que yo no sé Macho Pero vamos Yo digo que Es que la espada Está Que es una locura O sea Vamos No sé las pistolas Y tal Como estarán Pero vamos La espada Ya veis Que es que tengo 300 de daño De melee Y claro Más la espada Que me suma Un 100 O sea Pues hemos repartido Pero es de una manera Pero espectacular Así que nada Ya como podéis ver Hemos también Lo que sería el estego Y a ver si De una malita Le damos de comer Y me llevo algo hoy O sea Ya hoy es Por mi santa narices O sea Porque es que ya Irme a casa Con las manos vacías Tío He dicho Bueno pues Sabes que ahí Así que pueda Sabes que pueda Domesticar Que sea más o menos Bueno Para combatir Y tal He dicho Pues es un estegosaurio O sea No hay más Y encima también es acuático Y tal Así que nada Lo tenía planeado Domesticar Para un futuro Pero es que no hay otra O sea Y es que me ha pasado ya De todo Que es que me han envenenado Me han quitado La comida He tenido que ir otra vez A cocinar la comida Me he dado ya Van Yo creo que Si vueltas a la isla Y he dicho Mira tío O sea A ver si no se puede No se puede Pues llevo ya Una hora y pico O sea Vamos Ya no sé ni lo que llevaré Y ya he dicho Mira tío O sea Ya Sabes Vamos a intentar grabar esto Sabes O sea La captura de este tío Sabes Para traeros algo Y ya está Ya otro día Pues mira Cuando nos reaparezcan Que espero que reaparezcan Los velociraptors Aquí Pues ya Sabes Voy a por ellos Porque es que yo ya tío O sea Os lo digo de verdad Que la primera vez que me pasa Que voy por la isla Tío Me doy varias vueltas Y no hay ningún Velociraptor Es que ni dentro Ni fuera Ni nadie Yo ya estaba desesperado Tío Una hora Llevo Y es que ya no me jorobáis O sea Que es que me he cargado Un velociraptor De nivel 15 Tío De un golpe O sea Es que de un golpe O sea Es que no me lo puedo Ni creer ni yo O sea Pero bueno Lo que hay Lo único malo Que no tenemos La montura del estegosaurio O sea Nos va a tener que seguir Espero por Dios Que llegue a casa Por Dios Sabes Porque no me jodas Pero Es lo que hay O sea Sabéis partido El culo Desde luego Que con lo de los velociraptors Es que a por un A por un velociraptor Y no tengo la montura De un estego Tío De verdad Que no sé si me la podré hacer Lo voy a mirar un momento Que creo que estaba por aquí La montura del estegosaurio Montura del estego Me falta madera Y me falta Me falta pena No podemos Ay De verdad Ay De verdad De verdad De verdad Y solo me va a subir En ese modo nivel Me queda ya nada Tío A ver Y a ver si tenemos Fuerte igual Porque el alfa Normalmente está delante De la puerta de mi casa Así que no sé Pero bueno No sé Pero a ver Que tal Nada Habréis visto ahí Una pequeña Transición Básicamente Diréis ¿Por qué? Porque he tardado En craftear Lo que sería Vamos He tardado en también Lo que sería En plan El estego Una auténtica Barbaridad Así que Tampoco ha pasado Nada En plan Importante Así que nada W Bueno Pues claro Estoy dando W para Caminar Digo Porque se pone Con ese nombre He tardado Una auténtica Cantidad En conseguir Lo que sería El maldito Estegosaurio De las narices O sea Tampoco ha pasado Nada Entretenido Imagino que os habré puesto La parte De lo de De lo De lo Vipador Este que me creía Que era un escupido Pero básicamente Tampoco He tardado Vamos He tardado Una barbaridad Tardado Por lo menos 18 minutos O 20 minutos En conseguirlo Dice que está Velocidad por 3 El conseguir El estegosaurio Pero nada Yo os digo Que ahí habréis visto Ahí alguna transición Y seguro Que me he quedado A medias hablando Pero vamos Es que es una auténtica Locura A veces El simple hecho De quitar De tantos Y seguir Los dinosaurios Tío O sea Sobre todo Para cuando estás jugando Un solo jugador Es una auténtica Locura Porque es que Vete a por vallas O sea Y encima se pudre O sea Que tampoco Te puedes preparar La narco Berris Defende a la misma vez El dinosaurio El dinosaurio A ver que no se quede Sin nada Y nada Y vamos a ir a por ello Y ahora te pones a cagar hijo Caga en casa Porque madre mía Que veo que va a venir Cualquier cosa Y te va a matar Y encima de nivel 5 O sea De nivel 5 Y telita Así que nada Encima sin montura Pero bueno Por lo menos parece Que camina mucho Así que no vamos a ir Que he pasado esa montaña Está mi casa O sea Que estamos prácticamente al lado Pero a ver si vamos rápido Tío Que madre mía De verdad Ay De verdad Ha sido uno de los vídeos Más desesperantes De los cultivos Que las tuberías Digo ya verás Ya verás Que se me va a variar Ahí alguna Con las tuberías Tío Luego encima Con el tema del Velociraptor Ha sido ya increíble Y ya con el tema Del este gozable Tío Que me ha tardado 20 minutos O sea Pero 20 putos minutos Macho O sea Vosotros Estaréis partiendo el culo O sea Este Es el típico episodio Que luego le deis Mal like a ninguno O sea Porque os muera De sufrir a los youtubers Porque os tenéis Que partir el culo O sea Porque la verdad Es que esto Desde fuera Tiene que ser súper gracioso El que me pase De tantas cosas Pero o sea Para grabarlo Es que es un estrés Tío Y sufre Es que madre mía Ay Pero bueno A ver si llegamos a casa Que ya estemos Viendo la muralla Por dios Por dios Que llegamos a casa Tío Bueno Y luego el rollo Va a hacer meterle En la casa O sea Que para que me quepa Por la puta puerta Ya veréis Ya veréis Pero bueno Por lo menos A ver si no hay Ningún depredador Ni ninguna cosa De esas Tío A ver Que flipante Y luego también igual Lo de los estos No lo habréis visto Me imagino Porque he metido ahí Un corte Pero bueno Otra cosa igual Que no he podido tamear Ningún velociraptor Porque he tardado Una hora y pico Me he dado Como 6 o 7 o 8 vueltas O yo no sé Las vueltas Que me habré dado No había ningún Maldito velociraptor Ya he dicho Por mis santas narices Tío Voy a tamear Algo O sea Ya he dicho Voy a tamear Un estegosaurio ¿Sabes? Que es lo único Que más o menos Se adapta a lo mío Aunque sea un herbivro Pero he dicho Bueno ¿Sabes? Por lo menos Para no irme con las manos vacías En este episodio ¿Sabes? Pero es que ya Era una auténtica locura Tío El simple hecho de decir Que no hay ningún Velociraptor Ya veréis Para que se meta Por la puerta A lo mejor se mete bien A lo mejor se mete bien Ay De verdad Bueno Pues mira Dejar de seguir Vale Dejar de seguir Y diréis ¿Qué vamos a hacer? Por ir corriendo Pero corriendo 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 A por pila A por madera Que no es esta De las cosas buenas Que también tengo De tener preparado Lo que sería en plan Todos los materiales Y todas estas cosas Que en unas prisas Pues mira Podemos llegar Y coger piel por aquí Y podemos ¿Sabes? Llegar y coger madera Que está arriba ¿Sabes? Y ya Conseguiré maldito Este dinosaurio Tío Y ya por lo menos Otro dinosaurio más Tío Que tenemos Por lo menos Algo es algo ¿Sabes? Pero madre mía Tío De todas formas Este episodio O sea Os habréis reído Pero a no poder ir más O sea Y encima Mucha Lo que sería Con el tema De los cultivos Y tal La única Putada Lo que es el tema Del estegosaurio Tío Vamos Lo que es el tema Del velociraptor Pero bueno Es lo que hay Yo ya Más no puedo No puedo dar Tío De verdad De todas formas De la vida Yo que cuando me metía En arc O sea Era Un juego Bastante complicado Así que nada A ver Bueno Voy a carácter Rapidito Que ahora es cuando Me equivoco De montura Y tenemos que entrar En casa Montura del estegosaurio Fabricamos el objeto A ver Porque es que luego Igual la puerta Tío O sea Cuesta una barbaridad Hacer la puerta Y es que tela Tela Y el diplodocus No sé cómo lo vamos A meter en casa O sea Os lo digo de verdad Que el día que tengamos Que hacer un diplodocus Vamos El día que tengamos Que Que en plan Que craftear Lo que sería Craftear No Sí Vamos El día que tengamos Que en plan Hay un triceratops Un triceratops Vale, vale, vale Que estaba dando con la cabeza Digo Ya me he dado un infarto Os lo prometo Vamos a montarnos A montarnos Vale Vamos a ir por aquí De verdad Digo Ya pega el triceratops Que es lo Una de las cosas Que menos pega Tío Ya me Ya ha habido un infarto Ay De verdad Igados por hora Por Dios Que nos acercamos a la puerta Abramos la puerta Le metamos Y ya está Por Dios Que esto Hay unos ovipadores De estos Los ovipadores De estos También les estoy cogiendo Un asco, tío Porque se parecen A los putos escupidores ¿Sabes? O sea Hasta que te das cuenta Que tienen El pedazo de chichones En la cabeza, tío Dicen Madre mía Ya viene un escupidor Aquí a dar por saco Me tengo que bajar Me equivoco Y mato a mi propio dinosaurio ¿Qué diréis? ¿Eres capaz? O sea Yo ya Ha llegado a un punto ¿Sabes? Que yo ya no sé A ver Vamos a ver Vamos a ver La vamos a meter hasta aquí Vamos a bajar del dinosaurio A ver si le podemos cerrar A ver Cerramos la puerta Y me quedo bugueado Dentro de la puerta A ver A ver Desde aquí cerramos la puerta Tranquilito Ahí Ahí Venga Y Le tenemos dentro de la casa Ahora diréis Me vuelvo a montar Vamos a ir hasta allí Vamos a dejarlo Con todos sus colegas Y ya Cierro Vamos Ya está por lo que sería el episodio Tío Pues ya no sé Cuánto llevaré el episodio Pero bueno A ver Vamos a A ordenarle que Me deje de seguir Vale No me sigue Vale Pues nada Ya sí que sí O sea Por Dios Votar like O sea Compartirlo Bueno Seguro que lo estaréis compartiendo Ya con lo del tema Del velociraptor Que se estaréis partiendo el culo Pero por fin Tío Tengo un estegosaurio No es lo que quería Pero otro dinosaurio más Y nada Ya sí que sí Nos vemos en el siguiente episodio Este Ha habido grandes avances Con lo que sería el tema De los cultivos Eh Con Pasar a la edad Del hierro También con lo que sería El tema de la muralla Nos pondremos en el siguiente episodio Y en el siguiente episodio Pues bueno Llegaré Y avanceré un pelín Lo que sería el tema De los cultivos fuera de cámara Y veréis Hay más cultivos seguro Y a ver si por Dios Consigo un velociraptor En el siguiente episodio Y consigo terminar Ya lo que sería El muro Por lo menos Para tener Seguros a los dinosaurios Aquí dentro Así que nada Eh La De los cultivos fuera de cámara